¡Ew! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y se lo tiene que tragar. ¡Ew! ¡Cierre! ¡Más! ¡Yo me tiro el dedo! Vamos, mi amor, que la fiesta está aquí mismo, yo creo. ¿Esta es la dirección? ¿Esta es? Sí, sí, es aquí. Hola, ¿cómo está? Aquí en la fiesta, nosotros tenemos una invitación para la fiesta, yo creo que el nombre de nosotros está en la lista. ¿Me puede chequear? Sí, yo no sé. Estás en la lista. Puedes entrar. Tu me diste costillas si puedes entrar. Vamos. Vengan aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Mira esta fiesta! Bueno, yo traje galletitas. Vamos a ponerlas por aquí. Ok. El vino. Trajimos vino para los invitados adultos. También los vamos a poner por aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito todo! ¡Me encanta! Y yo tengo un especial. Ah, hay que ponerlo por aquí también. ¿Quién quiere ver el especial? ¿Aquí? Póngalo. ¿Qué? Yo en la fiesta. Nos vamos a sentar donde sea, ¿verdad? Nos vamos a sentar yo por aquí a ponerme cómoda. ¿Me cura? ¿A qué jugas? Yo en la fiesta. Yo en la fiesta. Ya. Ok, está bien. Gracias, Juanita. Lo que tiene por ahí la señorita Valeria que nos quiere mostrar. Hola, yo, ¿verdad? ¡Opa! ¡Oh! Estos son unos buenos organizadores de fiesta. Vamos, vamos. Esto. Mira, mira, mira. Mira, como que acá uno va a vender. En la escuela. ¿Tú tienes dinero? Muy lindo todo. Bueno, vamos a empezar la fiesta que tengo hambre. ¡Se comienza la fiesta! ¡Ey! Las canciones. ¿Tienes las canciones? Es todo lo que yo traje, la comidita que yo traje. ¡Epa! ¿Hay canción? ¿Hay música? ¿Hay música aquí para bailar? No, pues aquí estamos hechos nosotros. ¿Te acuerdas que tú viste que vamos a hacer? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Podemos ir más sencillo. Podemos ver. No, no, no. No hay. ¿Dónde está el coser 3? No, no, no. Ponle una música que se llama Tusa. Todo va muy bueno. ¿Qué? Puta canción con Tusa. Todo muy organizado. Esta fiesta, mira. Heavy duty. Es la mejor fiesta a la que yo he ido. Tusa. 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 La otra fiesta aquí. Mira esto. Valerita es la dueña de esta fiesta. Los dos. Los dos. Y Julián también. Y mira. Mira a Vanessa comiendo. Ay, ay, ay. Y ni me dice un ching a mí. Mira, Julián me abarraza. Es una fiesta, mira. High class, mi gente. High class para que sepan. No. Esto es donde la actual parte empieza. Espera, solo la fiesta y no has comenzado todavía. Ahora que va a comenzar la fiesta. Pero esto es el snack. ¡Uepa! Pues estamos bien. Entonces, puedes hacer la forma de la fiesta. Es una fiesta. Entonces, puedes hacer la fiesta. Haya. Julián. ¿Qué? Si, mi asistencia, ¿puedes darte mi la fiesta? ¿La fiesta? No, 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 no. Es una fiesta. Es una fiesta. Ya voy a la fiesta. One has $20, one has $20. Espera, ¿vamos a ganar $20? Yep. Ohhhh! One Easter egg has $20. Uno de ellos. Yep, and there's gonna be a note that says, um, on that, um, that, um, what job you want. $20. Okay? So you guys stay here, eat up, I'm gonna go hide them. Let's go. This one. These are the things that you're gonna try to find. Do you wanna show the other ones? Okay. Okay. And they have some special stuff. And you can trade with people. If you don't like either. Well, my guys, they have a game that we're gonna play, right? In the games, they have the eggs. In one of the eggs, they have $20 that we're gonna be able to win if we find them. And I already know where they are. That's too good. Muchachos. Yo, mucha gente que llevo yo gasto dinero, y no, a mí no me dan. Vamos a tener un poco buena comida. Mm-hmm. Snacks. Musica. Musica. This is supposed to be the one finding the eggs too. You're supposed to be the one finding the eggs too. So, out of here. This is how it is. You're supposed to be playing. So, I'm the one finding the eggs too. But wait. If Julian is playing, he knows where the eggs are. No. That's not fair. So, wait. That's not $20. So, Eric, go to see it. No, I don't know. No, I don't know. Eric, who's playing this? Is it a trap? No, I don't know. Oh, you don't know? It's a trap. Tienes $20. Oh, él no sabe. Ok. Voy a dar para todos ustedes. ¿Qué? Voy a dar para todos ustedes. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Podemos empezar a buscar. No. Esto es lo que vas a estar buscando. Primero, algo así. Ok, perfecto. Y estos son así también. Ok, ya. Ya. ¿Dónde está? Si, ¿dónde está? Tienes $20. No quiero. ¡Están todos los lados! Todos los lados, ok. ¡Tienes que escuchar una en la cámara! ¿Estás feliz? ¡Suscríbete al aire! ¡Suscríbete al aire! ¡Suscríbete al aire! ¡Suscríbete al aire! ¡Ya, dígame al aire! ¡Ok! ¿Tenemos que mirar los ojos? Sí, vamos. ¿Estás listo? ¡Ven a saber! ¡Estás listo! ¡Tres más y después! ¡Todo! ¡No se pierde! ¡No se pierde! No se pierde, lo que está pasando por aquí. ¡Todo lo que pasa! ¡No se pierde! ¡Todo lo que pasa! ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡Sí! ¡Suscríbete al aire! ¡Está feliz con esta parada! ¡É súper feliz por este parada! Muy bueno. ¿Cuál era tu mejor parada? Este. Este es el mejor parada que he ido. y después escondiendo todavía no podemos abrir los ojos ok ya go escogen una cosita niña primero niña primero esta esta José Julián voy a hacer daño ok vamos a hacerlo ya ay no baño no baño no baño ay no le habla oh ella esta a ti te están diciendo de tanto la cosa no yo no estaba aquí oh my god cuando yo digo hot tu estas muy ah tu bella están ayudando a ella ya yo no voy a jugar más yo no voy a jugar más porque Valeria esta allí ayudándola a Vanessa no 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 me ha dicho no se los juro no esperate hot 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 y nosotros aquí estamos frio no me dicen nada no yo no voy a jugar más yo voy a grabar yo no voy a jugar yo voy a grabar yo voy a grabar vamos vamos quema 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 Julián como Julián ok so you're gonna oh wait I'm gonna mami yo te ayudo a ti ahora Julián let me see um yeah are hot hot ay 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 esta caliente Julián esta caliente Julián que me le quito la calentura no no vete para allá no 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 vete para allá ay 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 ya lo va a encontrar mami ah jajajaja cuanta tiene tu eres una tramposa por qué no tu eres una tramposa yo estoy buscando ajá pero él estaba ahí cerca y tu le traes la quita nueva cosa encontré otro jajajaja tu le estas quitando todas las cosas Julián jajajaja mira tramposa ve-ve-ve para allá Julián Juje vete 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 dale Julián no 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 tú no vas a salir ahí te va a quedar ahí dale Julián hot 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 no hot ay 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 hot no 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 ¡El Concentro! oh yeah hot Julián hot rápidamente no vamos a tenerlo ¡Hola! ¿Dónde te abrió? ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Encontré otra! ¡No! ¡Hola, Julián! ¡Mami! ¡Hola! ¡Buenos de ustedes! ¡Super duper hot! ¡Julián, eres super hot! ¿Por qué estuvimos justos? ¡We were just sitting at the house, ¿verdad? ¡Julián! ¡Es un trampa! ¡Mami está hot! ¡Mami está hot! ¡Ay, yo los encontré todos! ¡Yo los encontré! ¡Julián! ¡Yo los encontré! ¡Yo los encontré! ¡Yo los iba a quitar! ¡A ver si hay más! ¡No! 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 ¿Qué tal? ¿Hot o cold? ¡Cold! ¡Cold o cold! ¡No hay nada! ¡Ya, yo creo que esos son todos! ¡Sí! ¡Yo creo que esos son todos! ¡Ya! ¡Vamos a ver quiénes! ¡Vamos a ver quiénes! ¡Vamos a ver quiénes! ¡La tramposa o Julián! ¡Vamos a ver quiénes son! ¡No! 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 ¡Eso sí! ¡Vamos a ver quiénes son! ¡Mira! ¡Vaicina! ¡Jolián está abriendo! Encontré un cargador de teléfono ¡Para poder cargar tu teléfono! ¡¿Para qué? ¡Mira! ¡Por aquí! ¡Qué dinero! ¡Una caserita! ¡Eso no tenía nada! ¡Eso ni era para... ¡Eso ni era para... ¿Por si acaso? ¡Encontré Pokémon! ¡Pokémon! ¡Epa! ¡Encontré para escuchar música! Esta fiesta tiene muchos regalos buenos ¡Encontré los $20! ¡Encontré los $20! ¡Encontré los $20! ¡Esta fue suerte! ¡Ay, me dolió! ¡Ay, baby! ¡Te tiré la cabeza! ¡Ay! ¡Para que te quede el 20 dólares! ¡Ey! ¡Chater! ¡En serio! ¡En serio! ¡Esta es otra que me dejó a quien quiera el 20 dólares! ¡Buen trabajo! ¡Y solo ganas el juego! ¡Y $20! ¡Encontré! ¡Qué bonito! ¡Una lotita! ¡I already knew! ¡That wasn't the smartest! ¿FBI? ¡Yeah! ¡I like to report to people who are cheating! ¡Yo no hice trampa! ¡Hot! 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 A mí no me decían nada! ¡Hot! 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 Y yo buscando y a mí no me dicen nada! ¡Hot! ¡Mentira! ¡Mentira! Después que, y tú contaste el 3, después que yo comence a decirle, ¡Hot! ¡Hot! Después de que encontraste el 20 dólares ya te digo, ¡Hot! ¿Ella te dijo que want to start over? ¡No! ¿Ella está diciendo que want to start over? No! Eso era muy inteligente. No, ella hizo. Julián, hat, hat, hat. Hat, hat, aquí Julián Juan. Hat, hat, hat. ¡Mira lo que encontró! ¡Escóndale! ¡Escóndale! ¿Qué está dentro del led? ¡Espá! ¿Cuánto? ¡Mole! ¡Escóndale! ¡100 dólares! ¡Lala, jay! ¿Y saben que podemos jugar también? Tierra, mar. Tierra, mar. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Está bien? No, es el final de la partida. ¿Quieres el final de la partida? No, no, no. ¿Quieres el final de la partida? No, no, no. Todavía. Oh, pues tierra, mar. Es como que hay una linecita. Puedo hacer una linea con cualquier cosa así. Ajá. Y yo voy a decir tierra. Tierra es un lado y mar es el otro. Ajá. ¿Ya? ¿Hay un mar? ¿Esta? Sí. Una toallita para tirar de la casa. Vamos. Entonces, yo voy a decir tierra y ustedes se van a mover a tierra. Y si están en mar, van a saltar a tierra. Yo digo mar, salta. Tierra, van a saltar. Y yo voy a estarle diciendo quizás tan rápido que ustedes se van a equivocar y van a saltar en mar en vez de tierra. Ok. Entonces, quien sale y se equivoque tiene que hacer, yo le tengo que dar un castigo. Ok. Oh. Mira, espérate. Tierra es este lado y mar es el otro lado. Ok. Denle, amor. Ok. Quien pierda. Tierra de este lado. Tierra de este lado y mar del otro lado. Ok. Quien pierda, quien se equivoque, yo lo voy a poner ya sea bailar, hacer cualquier cosa que a mí se me ocurra. Ok. Ok. Comer un poquito de mostaza, comerte un huevo, salir afuera a bailar, cualquier cosa. Ok. Recuerden que los castigos que les voy a poner son muy difíciles, así que pongan mucha atención. Ok. Tierra, mar. Ya saben, ¿verdad? Sí. Tierra. Mar. Mar. Primero. Primero para Julito, primer castigo. ¿Qué tiene que hacer, Juli? Vamos a ver, vamos a ver. Ok, Julito. Déjenme ahí que Julián se vea bien en la cámara, porque el castigo de Julián va a hacer que Julián baile puta. ¡Uepa! ¡Esto! Ok. Están en mar, ¿verdad? Los zapatos y los zapatos. Mar. Tierra. Mar. Tierra. Mar. Tierra. Mar. Tierra. Mar. Mar. Bueno, para Valerita. Valerita... Valerita... Valerita tiene que hacer diez jumping. seven, nine, siete, cinco. ¡Listo! Mar. ¿Puedes? Sí. Tierra. Mar. Tierra. Mar. Tierra. Mar. Mar. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se cae! ¡Ay, me dolió de vuelta! ¡Se cae! ¡Estoy demasiado charla! Estoy muy emocionada Ok, creo que soy yo El de José va a ser que se va a tener que comer un huevo Y si no, ¿qué? ¡Espérense! Y si no se come el huevo tiene opción de ir a bailar pero en la calle ¡Espérense! O el huevo o la calle Y cuando baile, tiene que cantar la canción que va a bailar y bailarla gritando afuera ¡Espérense! Se va a comer huevo crudo Se va a comer huevo crudo El huevo crudo Bueno mi gente, aquí José perdió Yulito tráeme un vaso Aquí tengo el huevo Miren amigos Es un huevo 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 Y él se va a tener que tragar este huevo ¿Tragar? ¿Qué? ¿Qué es el huevo? Pártalo y échalo en el vaso Y se lo tiene que tragar ¡Ew! ¡Ew! ¡Ay no! ¡Yo quiero llorar! ¡Espérense! 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 Mal. Tierra. 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 Mal. Tierra. Tierra. Valerita perdió. ¿Qué castigo? Valerita. Ajá. A ti te gusta decir que es outside. ¿Verdad? Outside. Tú tienes que ir allá y hacer los 10 jumpings que hiciste aquí. Tienes que hacerlo allá. Ahí en medio. En medio, casi no está cerca de esa agua. Los jumpings ya. ¿Dónde? Va para allá, va para allá. Ma. Ma. Ahí mismo, ma. Ahí mismo, dale. Mira, en la agua. Cállate, cállate, cállate. ¿Qué es eso? Ma. Tierra. Tierra. ¡ terus! ¡Sí! ¡Si! ¡Sí! ¡Si! Nio! ¡Oh! Max Bearley. Aquí, yo estoy preocupada, esas espías. ¿Otros huevos? ¡Ay, no! No, ya no me gastan los huevos. Dos gotas de salsa caliente en el dedo de Julián. No, no, se va a morir. Uno, dos. Es el agua. ¡Dale el agua! ¡Dale el agua! Ni ella ni vio que estaba ganando el dedo. ¡Ay, no! Y él dijo que le gusta hot cake. ¡Más! ¡Tres! ¡Que! 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 ¡No! ¡Sinni! ¡Eso fue el trampa! ¡No, yo fue el trampa! No, yo fue el trampa Julián. Tienes que probar que yo estaba el trampa. Ok, ok. No me doy el castigo. No, me doy el castigo. Ok. No, tiene que hacer trampa. Gracias Valerita por abogarme. Vamos. Más. No, amor. Así no. No. O sea es malo. Mal. Casi. Tierra. Mal. Tierra. Mal. Mal. Vamos. Tierra. Mal. 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 Tierra. Mal. Tierra. Mal. Tierra. Mal. Tierra. ¡El no dijo nada! ¡No te fuiste! ¡El no dijo nada! ¡No te fuiste! ¡Yo te manejaba! ¡No, mamá! ¡Solo dos! Porque los dos se movieron Yo soy el único que no se movió Pero estaba diciendo nada ¡Bum! Tú tienes que bailar punta afuera Afuera, bailar punta afuera Y cantar la canción O tienes que bailar Aquí abajo Yo voy a bailar punta afuera Aquí me quedo yo Mira donde van ellos ¡Hasta allá! Adelante de todo el mundo Hay gente en este cajón mirándola Yo no voy a cantarse la canción ¿Cual va a hacer? ¡Tiqui-ta, tiqui-tiqui-ti, tiqui-ti, 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 tiqui-ti Y ese, ese bobo donde salió Yo tengo que menos que me voy a desquitar el castigo que yo le puedo dar a ustedes más para ser más fuerte ¿Dónde salió ese bobo? Vamos Ale, 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 ale ¿También las zapatas? Sí, ¿por qué? Sí, me cajeron mi cuenta. Esta no sirve, tiene que agarrar. Solo me están ayudando. Se cayó a mi primo. Gracias a lo que lo cayó al pueblo. Es verdad que no. Vamos a lanzar a mi final. Tierra. Esto no tiene. La tierra. Ay, mi pollito. Ya le das el punishment. Ok. ¿Quién? Le das el... Ok, yo. Julian se va a tener que comer un vegetal. Y señores, Julian se va a comer un pedazo de celería. Así que va a tener una mordida, no importa. Porque se lo tiene que tragar. Háganlo. Tiene que tragarse. Ahora tiene que tragarlo. Ahora tiene que recogerlo y tragarlo. Si él no lo hace, él tiene que separar a su mamá. Y gritar muy duro. ¡Yo me tiré un pedo! ¡Vamos! Tienes que pararte donde me parejo. Allá se paró mami. Y gritar. Y gritar. Y gritar. Vamos a ver qué es lo que es. Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. ¡Yo me tiré un pedo! ¡Jajaja! ¡Came, come, come! Oh my God, qué poli. ¡No me tiré un pedo! ¡Lo lié acá ahora! ¡Lo lié acá ahora! ¡No, poli, lo lié acá! ¡Vamos, ok! ¡Mal! ¡Eria! ¡Mal! ¡Tierra! ¡Mal! ¡Tierra! ¡Mal! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Oh, ¡Eria! ¡Ya! ¡Vale! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Era una locura! ¡Oh, my God! ¡Venga! ¡Pero no la muestra! ¡Mátenla a un pedo! ¡No! 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 ¡Venga, lo saco! Ok, el castigo a la bacteria. ¡Vale! ¡Vale! ¿Tienes el picoy o el salario? ¡Picoy! ¿Tienes el picoy o el salario? ¡Picoy es el picoy! Eh, pues entonces que yo no voy a ver el castigo, no voy a poder. El salario es el picoy. ¡Ese es el salario! ¡Vámonos! ¡Yo, tengo que tragarlo! ¡Ew! ¡Se vea como estas asombradas! ¡Avance! O el pico, el pico sabe mejor El pico, you can drink the juice Muérdalo Ay, te va a matar aquí el día entero Hay que tragárselo, házalo Yo me traigo un huevo Yo me traigo un huevo Yo me traigo un huevo Cuento dejo Valeria que da hasta el pico Sólo un piece Cómaselo Un piece Así, un mastico y se lo traga y se mete agua Como una dura que usted puede dar Yo dije el pico, el pico El pico El pico es más feo Dale, uno, dos y tres Tráguelo Tome agua para que se vaya Tráguelo si usted puede Tráguelo Métase agua para que el paje lo traje Tráguelo, tráguelo, eso Y se fue a vomitar No, no tiene que botar nada Nada ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más va? Oh, mira, para todo Vale, Valeria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, así mismo. Ya ves. No puede huelerlo, tiene que ser a tu nariz. Si a tu nariz, mami, si a tu nariz. Y algo. Ya me voy a quitar el maquillaje, Valerita. No puedo huelerlo. No puede huelerlo. Y una salsita o algo. Así mismo. A seco. A seco. A seco. A seco. Ven, si no me tapas. Vamos, mi amor. Que yo puedo, pues. Yo puedo. Uno. Señores, una cosa. Así, después estoy borrando. Diciendo cosas. No sé. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Vamos. Una. Dos. Y tres. Vamos. 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 Mami, tú lo haces así. Hace así como Yula se comió el vegetal. Vamos. Una. Una, dos y tres. Ven. Vamos, Tulip. Tú puedes. Yo puedo ir ahorita para meter un perro. No, no. Vamos a estar en el juego. Va a tener que seguir viviendo. Ahora una. Fue agua. Fue agua. Fue agua. Está tomando agua. En serio, yo me puse eso en la boca y yo dije, me va a doler aquí cuando me pase. Yo no puse agua. ¿Puedes tener una botella de tequila ahí? Ah, eso fue para jugar, para que tú piensas. ¿Aquí es el agua? Mar, Mar. ¿Aquí también? ¿Somos los dos? Sí, pero tú eres el primer. Ok, va mi castigo, pues. No, pero puedes primero. ¿Y por qué a mí me hacen hacer la casa más de castigo? Ok, los dos perdieron, así que los dos me abren esa boca. Ahora ustedes me hicieron una broma a mí, ¿verdad? Me hicieron su frito al tequila. Vamos por el primer año no, porque no quiero jugo de mataza. Vamos en la boca, una lengua. No tanto, a mí no me gustan tanto. Uy, trágalo. Tragárselo. Tragárselo, uno, dos y tres. ¡Eso! ¡Bravo! Tierra. ¡Pan! Tierra. Mal. Mal. ¡Eso fue! Y ella quería llevarse a Julián. ¡Eso está más bueno porque tú piensas que uno no tenía el otro! ¡Ay, no! ¡Eso es así! ¡Eso es así! Ok. Vamos. ¡Ay, no! ¡Mi amor, yo he sido muy buena! ¡Ah! ¡Aquí es huevo! ¡Ahora están los huevitos! ¡Ahora están los huevitos! No, ya no me irás a hacer los huevos que no hay en el supermercado. Sí, los huevitos. ¡Vanessa, tienen que molder una cebolla! ¡En serio! ¡Una moldida de cebolla! Mi gente, yo soy... Miren, yo a mí me pone castigo y yo hago, miren, aquí prendí a ustedes. El castigo es morder la cebolla. ¿Me la tengo que comer? Sí, venga, métela. La moldida. ¡Tenga mi agua, Julián! ¡Tale agua! Uno, dos, uno. Dios, cebollita, yo te amo. No me vayas a picar mucho. ¡Ew! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mírate, mira, 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 mira! ¡Está jugando! ¡No puedo! ¡No puede! ¡No puede! ¡No, no lo vas a perder! ¡Mirante! Mira, ella la cogió una moldida grande. ¿Dónde vas a ver? ¡Mira eso! ¡Es una gran bite! ¡Eso pica! Ya tú sabes cómo se siente Julián. Amigos, para quitarme mal sabor. Ahora aguantenme con el bajo de cebolla. Ahora voy a andar con la boca bestosa. Vamos, vas tú para allá. ¿Sabes cebolla? Amor. ¿Sabes cebolla? ¡Mierda, pero me quedé un pedazo de cebolla! Le trajo un pedazo de cebolla en la paleta. ¡Mierda, por favor! ¡Mierda, por favor! Yo le pongo una bachata. Baile bachata. Yo le pongo una bachata. Yo saco bailando. Ok, baile bachata. No sé, yo te saco bailando. Me enseña el mejor a ese de la bachata. Ve, 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 ve. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No, no, no. ¿Qué es eso? Mira, mira. Uno. Pon los dos pies juntos. Seca de mí. Uno, dos, tres. Arriba. Uno, dos, tres. Arriba. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Arriba. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. El de baile va a ser bailando bachata también para llegar. Valerita sabe. Uy. ¡Ey, ey, ey! ¡Tierra, tierra! ¡Mal! ¡Mala! ¡Tierra! ¡Mal! ¡Tierra, tierra! ¡Tierra! ¡Mal! ¡Tierra! ¡Mami! ¡Mam! ¿Tú tienes...? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡La movida, la línea! ¡La movida! ¡Otra vez, otra vez! ¡Pillo! No, no, lo llamo. ¡La castiga, mami! ¡Mami! ¡Mami! Tierra, tierra! Tierra, tierra! ¿Tierra, tierra? Tierra, tierra, tierra! ¡Deja el teléfono! ¡Tierra, tierra, tierra! ¡Ven! ¡Este es hijo mío! ¡Tierra, tierra, tierra! ¡Tierra, tierra, tierra! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Miren el animal que va allá! ¡Ay, un racuno! ¡Ok! ¿A dónde? ¡Tierra, tierra, tierra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! delante de todo el mundo ay 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 mira donde nos la mandan vamos a ver que lo que son twerking twerking mira 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 twerking twerking no, twerking twerking eso no fue ni un segundo que twerk fue eso se parece que vamos a tratar un peo twerking 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 ya 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 esta bien mira mira esta mirando esta mirando por el espejo at least esta mirando hasta el perrito estaba mirando mira el perrito mira que guay ok y se terminó una estora twerking twerking afuera twerking twerking no me gusta mostaza esperate como fue como fue tu sabes que yo tu sabes que yo a mi no me gusta mostaza a mi no me gusta ver las puntas y por eso me sacaron afuera a bailar twerk la mamá vendiendo las nalgas afuera y todo el mundo viéndome que malo dios mio que vengativo ay 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 y a ti no te gusta bailar putas Yulito a ti te gusta y tu bailas bien si no te dolió mas comer los vegetales quiero decir bachata ok eso fue lo ultimo ay ya 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 no mas ya yo cerré con el twerk y necesitamos dejárselo saber porque a veces no la cosa es que ustedes muchas veces dejan cosas votar que no deben dejar votar y nos recogen te tuvimos la fiesta muchas gracias por la fiesta por que ustedes nos recogieron toda la cosa de la fiesta mira nos recogieron esto que esta aqui no nos recogieron es una broma para ustedes para dar las gracias por invitarnos para la fiesta eso es el regalo que les tenemos a ustedes a ustedes le gusta chiquito que no se siente bien el tiempo que nosotros nos hace muy dificil para salir y gozar ellos hicieron una parte de ellos y aqui la parte de nosotros si tu quieres comer y yo creo que ya nos vamos a pedir para el dia de hoy ha sido mucho por el dia de hoy amigos la hemos pasado super rico gracias a Valeria y a Julián que nos prepararon esta fiesta chavito lo queremos mucho gracias por siempre verles chavito 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 Gracias.